Hola, aquí te saluda Richard Taco de TennisTacoAteensport.com, tu tienda por internet. En esta oportunidad quiero mostrarte los diversos productos que tenemos para ti. Pero no solamente he venido aquí hoy para hablar de la tienda, sino también quiero hablar de ti. Porque nuestro principal objetivo es ayudarte, es ayudarte como persona. Quiero que cada producto que tu lleves de la tienda, pues realmente te ayude y te sirva. Como por ejemplo, una raqueta que sea acorde a tu biotipo, un overgrip según tu empuñadura, la cuerda que no te haga daño, que no sea un multifilamento, ¿ok? Y tantas cosas así que realmente te valgan la pena, que valga la pena pues tu compra. Eso es nuestro objetivo. Pues para ello es importante que tú nos brindes unos datos pequeños, como por ejemplo, que ya tienes, cuántas veces por semana juegas, qué cuerda usabas antes, con qué frecuencia juegas, y también pues, con qué golpe usas, si juegas planos o con efectos. Bueno, te mando un fuerte abrazo y espero pues tenerte próximamente por aquí para asesorarte personalmente. Tu amigo Richard Pechertaco, hasta la próxima.